Música Obligados a madurar sin mirar la edad Y a soportar las bofetadas en la cara No esperan nada de nosotros pero ya verán No cabe más en la copa que está colmada Hoy me dormí destapado en el sofá Por ver si alguien me llevaba hasta la cama Somos el agua estancada que no llegará al mar Perros que muerden pero no sacan tajada Ey, ¿qué pasa Bruce Wayne? ¿Se te acabó el money? ¿Y ahora qué? No tienes ni a Robin ni al Batmóvil pa' ayudarte Superhéroes caídos y nosotros aún a flote Sangrando por el corte, ganando tiempo sin el rol Escogiendo el ritmo con estilazo porque sé que os jode Que el rarito del grupo sea ahora el profe Y escucháis esto y una y otra vez hasta reventaros el córtex Cabezones como neocórtex dando vueltas como bandicoots Pateando el centro pa' llegar al puto bus ¿Cuántos se creen los más chulos del hood? Moviendo sus culos gordos con la más guarra del club Aquí no hay poses ni swags, olvídate Solo chicos listos que aún siguen en pie Levantándose temprano y acostándose tarde Ni Cristo ni pollas, esto es carne de mi carne Obligados a madurar sin mirar la edad Y a soportar las bofetadas en la cara No esperan nada de nosotros pero ya verán No cabe más en la copa que está colmada Hoy me dormí destapado en el sofá Por ver si alguien me llevaba hasta la cama Somos el agua estancada que no llegará al mar Verlos que muerden pero no sacan tajada Iluminatis convertidos por Doritos T'Smex Si lo hago diferente no me quieren ni ver Son chirriantes como la voz de mi ex Encerrados como mentes de papis del PP Los caballos salvajes se han domesticado O soy yo o es que toda esta mierda ha cambiado Pasé poco tiempo pero volví al barrio Y parece que a quien se fue y muchos lo han olvidado Reinicie la partida en el último guardado Pero no pienses que las condiciones han mejorado Ni que vaya a ser el chico de tus recados Porque prefiero arrastrar tu cuerpo por la nieve como en Fargo Hay quien ve la copa colmada y el que la derrama Al final el villano muere o cambia de bando Puede que descanse en tu jardín o en tu cama Pero siempre vuelve con un arma bajo el brazo Obligados a madurar sin mirar la edad Y a soportar las bofetadas en la cara No esperan nada de nosotros pero ya verán No cabe más en la copa que está colmada Hoy me adormí destapado en el sofá Por ver si alguien me llevaba hasta la cama Somos el agua estancada que no llegará al mar Perros que muerden pero no sacan tajada Perdí los estribos y el caballo cayó de costado Mirando atrás no pude ver la pista de frenado Pedí otro tercio por inercia y no por apetencia Otra sentencia en la que observo mi nombre bordado El aprendiz del superhéroe se vuelve un villano Cuando el rencor con pelo largo pasa por su lado Borra el dorado en la paleta y pone el rojo Por que aguantamos lo que venga pero no olvidamos Paso con paso dismo entre poses de sábado Paseo por mi barrio y veo que todo ha cambiado Que mis colegas siguen vivos de milagro Y que por mucho que aprieten no nos joden el tinglado Me veo sentado dejando colgar las piernas del tejado Al helado soñando con ser mayor Busqué la luz dentro de unos ojos de ébano Y la vi, ser feliz no es tan difícil Solo pruébalo Subtitulado por Jnkoil